Música Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mairi. Hoy les voy a preparar una deliciosa papa a la huancaina y para eso vamos a necesitar unas papas. Aquí tengo 5 papas y también voy a hacer unos huevos duros. Empiezo poniendo las papas en agua fría para que se cocinen igualmente todas las papas. Y lo vamos a dejar por aproximadamente unos 15 a 20 minutos para que se cocinen. Los demás ingredientes que vamos a necesitar son... ...una media cebolla morada cortada en pedazos pequeños... ...unas hojas de lechuga para adornar... ...12 onzas de queso fresco... ...20 galletas de soda... ...una taza de aceite vegetal... ...2 tazas de leche evaporada... ...una media cucharadita de sal... ...el jugo de medio limón... ...y 5 ají amarillos desvenados y sin semilla. Este ají amarillo yo lo consigo congelado... ...y es este mucho más picante que el otro ají que se compra en Perú que viene fresco. Entonces por eso estoy ocupando solo 5 ajís amarillos y en caso de que ocupen fresco lo vamos a dorar junto con la cebolla. Pero en este caso que viene congelado lo vamos a dejar solo así. Solo le sacamos las venas y las semillas. Y ahora en un sartén pequeño vamos a dorar... ...la media cebolla con un chorrito de aceite. Vamos a dorar las cebollas como por unos 2 minutos. Y después la vamos a dejar enfriar. Y bueno yo aquí ya le he puesto la cebolla, ya está fría. Ahora le vamos a agregar el queso. Las galletas de soda. Los 5 ají amarillos. La media cucharadita de sal o al gusto recuerden que el queso también tiene un poco de sal. Las 2 tazas de leche evaporada. Una taza de aceite. Y lo vamos a licuar. El jugo de limón le vamos a poner después. Y bueno así ha salido la crema para la papa a la huancaína. Es un poco líquida, pero no se preocupen porque va a espesar. Siempre estas cremas tienden a espesar. La vamos a dejar por 15 minutos en la nevera y después le vamos a poner el jugo de medio limón. Y bueno ya ha estado como por una media hora. Esta crema y como pueden ver ya ha espesado bastante. Y ahora lo único que vamos a hacer es ponerle el jugo de medio limón. Y lo revolvemos. Y no se preocupen porque el jugo de limón no va a cortar la leche de la crema. Ahora lo dejamos por unos 15 a 20 minutos en la refrigeradora y va a espesar un poquito más. Y estará lista para preparar la papa a la huancaína. Gracias. Gracias.